¡Corre, corre, corre, mierda! Mira que a mí también me han atacado, así que tengo que pensar que ponerme a hacerlo. Vamos, Chris. ¡Uy, la verdad! Vamos, Chris, corre. ¡Puja esa wea! ¡Puro Warped Team! La escala le tira su lanzagranada de luz. ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Ya! ¡Anda a la puerta, anda a la puerta! ¿Ya lo hiciste? Sí. ¡Anda a la puerta ya! ¿A esa puerta? Sí, a esa puerta. ¡Ya gonché tu madre! Un par de leakers. ¡Oh, mierda, me llegó! Me llegó en el ojo. ¡Vamos, caro! ¡Activa la puerta! ¡No! ¡Buena. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, así se hace! ¡Ya! ¡Salió la primera, ¿no? ¡Imagínate hacerlo con la computadora! ¡Oh, la computadora es más buena! ¡Oh, se viene! ¡La batalla! ¿Con quién? La batalla prometida Oh no, ¿por qué me estáis hueando con esto? No me voy que se te cayó No, 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 no Estaba diciendo en la parte de esta Una chica fea ¿También es Matrix la onda? ¡Ahí está golpea! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está tu papi! ¿Por qué sí? ¿Cuántos cielos hará? Que no se despeine el pelo ¿Por qué quieres la tira? Esta muñeo Sí, la tira está muy bien Sí, la tira está muy bien Sí, la tira está muy bien ¿Vas a Icaro? ¡Papá! 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 Bueno, era bastante obvio Eh... sí, hace rato ¡Papá! 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 Es ella que tiene parecido más que el pelo ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! Hombre, la pata ¡Cacha! Se la bailo Los músculos no les sirven mucho Ya agarró Básicamente La mejor estrategia con esto Es no pescar a Jill Porque si muere Jill Cagamos Cagará la misión Así que uno Tiene que estar disparando a Wesker por ambos lados Por ejemplo, Jill le estoy disparando ahí Y la cara le debería disparar de por ahí ¡Mierda! Jill me está moviendo ¿Qué también te puede disparar? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dio Wesker Es que esquiva toda la mierda Mierda No, no, no ¡Oh! ¡Carol! 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 ¡Corre! 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 La segunda fase Hay que Puro arrancar Y darle en En Esquinas Debería tener la escopeta Como así Le darle ahí ¿Has estado acá? ¿Ve ahí? Uh, está Viene con Jill Viene con Jill La edición En ir a solo Se dio Un chorro Viene con la maraca Shhh Hay una car... ¿Qué hay acá? Una bala de pistola Una joya Justo, tomé una arma mucho Un heredad de pistola Un heredad de pistola Un heredad de pistola ¿Qué está con Jill? ¿Cuántos? Te doy con Jill Un heredad de pistola Un heredad de pistola Se puso a esquivar Corre Caro Uh, Caro Toma, un golpe en la guata Arráncale, arráncale ¿No tienes más medicina? No, no tengo más Oh, mierda De repente no haber tomado la hierba Hierba roja No, no voy Caro, salta La guata es muy épica si lo logro Acá, Caro, acá, acá Pero ven, ¿dónde estás? Uh, te muraste Ahí hay hierba Ella te veía muerta Ven, ¿dónde? Acá estoy Ya, pero igual hay que entrar Hay que entrar para distraerlo adentro Ven, 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 toma Dámelo adentro del agua Sí, ya me... Uh No, no voy, está al lado tuyo Ahí está Vamos Espérame, espérame, espérame Entra, Caro Entra, Caro, entra Tenés que entrar Ah, está mal Sí, claro Esa es lo que le caga, no más Sí Sí No, no voy a entrar ¿Qué tiene para cargarlo? No, no voy a entrar Buscate mi medicina, Caro Yo por el momento lo voy a... Distraer No, bueno Entra A ver si no me voy a seguir A ver si no me voy a seguir Bien Ha encontrado medicina Hay que encontrar una hierba roja Caro, aquí hay una hierba roja Mira, sigue No sé yo Caro, ¿dónde estoy yo? ¿Voy para allá? Sí Yo no tengo más espacio La mezcla y el tiro y la uso Acá Caro, acá Caro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Ahí viene el lugar Ya, espérate Deja que venga Deja que venga Deja que venga No te asertí A ver, en toda la cabeza Alguien Ya, corre Oye, mira Oye, suena Oye, suena Ya, me voy a acostarme yo sueño Ya arrancí ¿Nosotros hacemos esta particha? Ya, me despido de todas las guías, a ver, vuela Dale Bueno, ahí nos vemos Chao, nos vemos mañana Chao, chao No puedo resistirse, weón Ojo, me hizo una mea, se han caído No, no, las tiras de balas que a lo mejor no Sigue con él Aquí me lo voy a pegar Uy, conchito, mira Que chiste, ¿cómo corrió?